En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor Feliz lunes santo, queridos hermanos, santo, aquí en esta semana santa tan singular, particular. Ave verum corpus natus de María Virgine, salve verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Podríamos proclamar esta frase hoy, este verso. Porque queridos hermanos, toda la pasión tiene su centro en ese cuerpo, formado en las purísimas entrañas de María, donde Dios y el hombre fueron unidos en la misma carne. Ese cuerpo será maltratado por sus enemigos, ultrajado, escupido, azotado y crucificado. Pero ese mismo cuerpo, durante su pasión, también será venerado por sus amigos. El Evangelio nos dice que María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. El cariño con que esa mujer unge los pies del Salvador será el adelanto del homenaje rendido por los verdaderos adoradores. El cariño, el cariño, queridos hermanos. El siguiente turno lo cubrirá la Verónica, cuando enjugue el rostro del Señor, camino del Calvario. Y después otra escena, Nicodemo desprenderá manos y pies del madero. La Virgen, recogiendo el cuerpo, examine de su hijo, lo cubrirá de besos y lágrimas. Todas estas escenas que viviremos a lo largo de esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y María Magdalena lo ungirá con perfumes. José de Arimatea, último adorador del Viernes Santo, guardará en el sagrario de su sepulcro esa misteriosa reserva del cuerpo muerto del Salvador. Y os pregunto a vosotros que estáis aquí en este momento escuchando esta reflexión. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿En ese grupo elegido de adoradores? Pregúntate cómo has tratado a la Eucaristía hasta el día de hoy. Estamos confinados, estamos en casa. Una de cada tres personas en el mundo ya está confinada en sus casas. Y una frase preciosa del Evangelio es Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Tu casa, ahora que estás ahí confinado. ¿Está lleno de la fragancia del Señor? La casa se llenó del gesto, de la cercanía sin palabras, del amor más desinteresado. Ese que damos cuando nos damos a nosotros mismos. Cuando damos sin ganar nada con ello. Pura desproporción, puro derroche, pura gratitud. Solamente queremos consolar, sostener, calmar, cuidar. Pues que la fragancia del Señor, la fragancia del perfume, así como se expandió allí con María y Jesús, también sea esa fragancia que esté en tu hogar en este tiempo de Semana Santa. ¡Feliz día!